Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Como estáis viendo tengo una refrigeración líquida, en este caso es una Silverstone de una unidad y hoy os voy a enseñar en este vídeo cómo hacerle el mantenimiento. Ojo, mantenimiento que no reparación, es decir, si compráis una refrigeración líquida de segunda mano porque salen muy baratas y las rellenáis de líquido es súper guay porque podéis comprar esto por 15 euros, arreglarlo y genial. Pero si el problema que tienen es que la bomba está rota, esto no sirve. Vale chicos, si la bomba está rota directamente, luego solo podríamos aprovechar el radiador, tubos y demás, pero el bloque de bombas descartaría. Ahora bien, el mantenimiento es algo que se debería hacer cada dos años y debo decir que sí, todos los kits AOI o All-in-One que se utilizan de refrigeración líquida, con el paso del tiempo pierden líquido. No es necesario que veáis una gota caer, simplemente esa micro gota va a ir saliendo por las juntas de los tubos, por los poros del tubo y va a provocar lo que se llama micro evaporación, es decir, poquito a poco, con la calor que coge la bomba y el radiador, pues todo esto va haciendo que vaya perdiendo líquido. Entonces, esta refrigeración líquida, en ITLE, en el procesador en el que la tenía puesto, hacía que estuviera casi a 70 grados. Después del proceso, pues no llega ni a 50, está sobre 45, 46. Como veis, es algo que, bueno, es necesario en todas las refrigeraciones líquidas. Lo que pasa es que normalmente la gente lo que suele hacer es, cuando ya no funciona bien, cogen y la venden de segunda mano o le pegan un voleo y ya sabéis que en temas de medio ambiente, pues me gusta mucho reciclar cosas de estas, así que yo creo que puede ser un tutorial interesante. Voy a dejar esto por aquí y voy a comentaros algunas cosas. Primero de todo, cuando veáis ahora el tutorial, os debo decir que hay dos guantes. Yo os digo que son optativos, pero son casi obligatorios, básicamente porque, en el caso de esta refrigeración líquida, en el interior, llevaba colorante. Es decir, no llevaba líquido como agua destilada. A veces llevan otro tipo de líquidos y, en este caso, este líquido tenía colorante verde. Si esto os cae encima de las manos o de la ropa, os va a dejar una mancha, incluso en la piel. Entonces, para evitarlo, como veis, los guantes tienen manchas verdes. Es del líquido que he sacado. Lo más interesante es eso, que utilicéis un kit de guantes. Y luego, todo el kit de jeringuilla, agua destilada, todo lo que hay, os dejo links de compra en la descripción del vídeo. No hay mucho más que decir. Espero que os sea útil este tutorial. Espero que os sirva para poder recuperar vuestras refrigeraciones líquidas. O si habéis notado que con el paso del tiempo ya no os refrigeraba mismo que antes, es una solución. Antes de empezar, sí que voy a hacer otro pequeño inciso para deciros que no todos los kits son iguales. En el caso de este Silverstone, el tornillo de pulgado estaba muy a mano. Yo utilizo una Arctic en mi ordenador y tengo que quitar dos tornillos de abajo que permiten levantar una tapa de plástico y el tornillo de pulgado está ahí. En la Scorsair pasa exactamente lo mismo. Quitáis cuatro tornillos de la parte de abajo, levantáis la tapa de arriba del bloque y ahí tenéis el tornillo de pulgado. Pero básicamente, el proceso es el mismo. Así que nada, espero que os sea útil, que lo disfrutéis. Y hasta el próximo vídeo. Con todo lo anterior ya solo queda ponernos manos a la obra. Lo que vamos a utilizar es nuestra refrigeración líquida, un par de guantes, un kit de jeringuillas, un bote de agua destilada, unas herramientas básicas y un trapo. En mi caso solo ha hecho falta el destornillador y las pequeñas tenazas para cortar unas bridas. Antes de todo, consejo de seguridad. Os recomiendo altamente que utilicéis guantes, dado que muchas de estas refrigeraciones líquidas llevan colorante dentro. Y si os cae en la piel, os va a manchar la piel. Así que como consejo y medida de seguridad, sobre todo, utilizad guantes, que es muy fácil ponérselos. Son muy económicos y muy sencillos de colocar. Y ahora sí, una vez ya tengamos los guantes puestos, vamos a ponernos manos a la obra. Como estáis viendo, yo tengo un kit de jeringuillas, que luego os hablaré de él, pero básicamente es para rellenar cartuchos de tinta. Vamos con la refrigeración líquida. Limpiamos bien el resto de pasta térmica que nos quede y acto seguido utilizaremos las tenacillas para cortar esas bridas que tenía los cables pegados, o en este caso, vamos, embrigados, para que molestasen menos. Lo siguiente que tenemos que hacer es desmontar el ventilador. No es algo necesario, pero yo os recomiendo que desmontéis el ventilador, básicamente porque os va a molestar menos y va a añadir menos peso que deban de soportar los tubos a la hora de purgar el sistema. Vamos a utilizar un sistema de purgado muy básico por movimiento, pero hay gente que lo hace enchufando la bomba. Yo no lo recomiendo porque si la burbuja de aire es muy grande, llegará a estar a la bomba y eso puede hacer que el Bendix de la bomba se estropee, es decir, el motor interno. Acto seguido lo que os saco es una muestra de sonido de cómo se escucha de que tiene una burbuja dentro, así que me voy a callar y os dejo que lo escuchéis tranquilamente. Gracias. Gracias. Como habéis podido apreciar, se escucha muy bien que hay líquido en su interior. Lo primero que he hecho, como habéis visto, ha sido levantar la bomba, que en este caso es conjunto de bloque, bomba y depósito, y menear por abajo el radiador. Esto hace que suban casi todas las burbujas de aire hacia arriba. Acto seguido empiezo a desmontarlo y tras dos tornillos que tienen el fijador del socket me he encontrado un tornillo central, es el de purgado. Ya os he dicho al principio que cada refrigeración líquida es un mundo. He desmontado el otro simplemente pues para tener más maniobrabilidad. Ahora sí, necesitaba una herramienta torch, así que fui a buscar una, que esto no era algo previsto. Tras sacar eso lo que nos encontramos es un pequeño tornillo con una pequeña junta de goma, y ya tenemos todo lo necesario para poder empezar a purgar nuestro sistema. He ido abriendo las diferentes jeringuillas, os dejo el kit en la descripción del vídeo para encontrar una que se adaptase. Al final he tenido que utilizar también la aguja, que son agujas que no pinchan, pero que nos permiten un mejor movimiento a la hora de meter un poco el líquido. Por cierto, para que os fijéis, el líquido que he sacado es verde. Eso quiere decir que es líquido de refrigeración y que por tanto lleva tinte o colorante y manchará nuestra piel. Y ahora bien, vamos a empezar con el proceso que ya os digo que es más rápido y más sencillo de lo que pensáis. Simplemente cogemos, levantamos la bomba hacia arriba y vamos rellenando poquito a poco. Bueno, todavía no llega el momento, pero vamos moviendo. En este caso estaba poniendo la aguja. Cogemos un vaso, echamos el agua destilada, un vaso limpio sobre todo. Vamos cargando la aguja, vamos meneando como estáis viendo con el radiador siempre abajo, siempre que el aire suba hacia arriba. Ahí le ponía la aguja que os decía que no pincha. Y vamos moviendo y rellenando. Ya está, no hay más. Moviendo y rellenando. A medida que vayáis moviendo y rellenando, iréis teniendo el circuito completamente limpio. Y limpio me refiero, limpio de aire. Y por cierto, de vez en cuando lo que hago también es ponerle el tornillo y saco de la mesa, como ahora mismo, y aprovecho para menearlo muy fuerte fuera de la mesa de trabajo. Vuelvo a quitar el tornillo y vuelvo a rellenar. El proceso total se ha acabado rellenando con 4 agujas de agua destilada. Es decir, le faltaba bastante agua a este kit de refrigeración. Y como os he dicho al principio, he pasado unas temperaturas de 60 y pico grados en ITLE, se ponía a 80 cuando había plena carga en el procesador, a unos 40 grados en ITLE y tan solo 55 a plena carga. Así que está bastante bien. Yo creo que el proceso es bastante sencillo. Por último, os vuelvo a decir que os dejo todos los links de todos los productos que utilizo en la descripción del vídeo. Como estáis viendo, el agua destilada solo he vuelto a meter en la botella la del vaso, la de la jeringuilla, siempre, siempre hay que desecharla. Y os dejo con unas pruebas de sonido para que escuchéis las diferentes burbujas de aire que había en el interior. Gracias. ¡Gracias!